Y ahora un éxito de Lenguas Griegas Éxito De todo el año Todo el Ginggo baila Juntos para la Rally Pérez Jingo 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 Mientras tanto puede enviar mensajes de texto, marcando R, M, Uy, Griega, 12, 0, 6. Votando por tu equipo favorito, podría ser Gingos, ¿por qué no? ¿Podría ser el equipo R o el equipo M? Puedes ganarte 100 mil pesos. Si te gusta Fallon, ponte Griega. Catalina. Si te gusta Roche, que representa por una manera, aunque haya estado la competencia del equipo M, puede marcar M. Si te gusta la capitana. Con el Mix Rock of Flow. Exacto, Beto, la capitana, Catarina, Uy, Griega, 11, 0, 6. Tengo miedo, Catalina, tengo miedo. ¿Por qué tienes miedo? Porque no sé lo que hay en el sobre. Yo sí sé lo que hay en el sobre, Marito. No sabía, ¿eh? Sí, pero no te lo puedo decir. Mira, lo único que te puedo decir es que no, Marito, no tenemos que asustar. ¿Por qué? Porque no es un sobre. Ah, ya. Podemos estar tranquilos. Ok. Podemos tomar aire. De hecho ya me relajé. No hay banito que tuve. Entonces ahora, de miedo me pasé la curiosidad. Me encantaría saber qué hay. No, 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 espérate. Yo dije que no tuvieras miedo de tú. Pero yo no te dije que el elenco no tenía que tener miedo. Yo no dije que el sobre no era azul. Pero aquí es con un gran misterio. Al que le tienen que tener los chicos de Gimbo. Un misterio, una sorpresa revelada por un sorbindos. Mucho de misterios que llegaba a nuestro programa. Está a punto de abrirse. De salir a la luna de la noche. Vamos, por ahí vamos. 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 Salponito. Salponito. Quiero mostrar que sigue siendo aquel que llevó al nico. Quiero mostrar que mucho más su juego. Salponito dice la su historia de los dos. Salponito va a ser la torre de la edición. Salponito va a ser el caballari. Vamos con el sí. Vamos con el sí. El cincuardo dirige. Dirige, Gimbo, el cincuardo. Vamos, el sí. Vamos con el sí. No, 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 no. I know you won't be. No, 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 no. Un, dos, tres, cuatro. Rumba, sí. Ella quiere su rumba. Go. Rumba, sí. Ella quiere su rumba. Go. Si ves a que tú eres guapa, yo te voy a poner goza. Tú tienes la boca grande, dale, ponte a jugar. ¡Vamos, la rumba, la moneda! Uno, dos. Palo, la barbie. Gimbo, Enzi. Vamos arriba. ¡Vamos arriba! ¡Muchas gracias, Diego!